No hay nada más sexy de una mujer que su inteligencia y Paola es una mujer muy inteligente. No hay nada más sexy de una mujer que su inteligencia y Paola es una mujer muy inteligente. En Manuel Palomares revela su interés por Paola Rojas. Luego de la separación de la presentadora con el exjugador Luis Roberto Alves, mejor conocido como Sague, y que fuera ella misma quien acentuara que se encuentra soltera y lista para el amor, a raíz de tales declaraciones, los rumores de que en Manuel Palomares, expareja de Irina Baeva, quedó flechado por la conductora Paola Rojas en una fiesta en la que ambos coincidieron. Es el actor quien rompe el silencio y habla del tema. Durante el pizarrazo por el inicio de grabaciones de la telenovela Vencer el silencio, en la que participa junto a Danilo Carrera y Paulina Goto, el joven fue cuestionado por los reporteros sobre el tema. A lo que comentó... Siempre se dicen muchas cosas, ¿no? Y decían que querían, ¿no? Así como el personaje que quiere con todas. Entonces, ¿qué te digo? Que parte de la prensa que así sucede y es una mujer. Es una mujer muy guapa, por supuesto. Y pues que quiero con Paola, quiero con... ¿con quién no quiero? Quiero con Adriana Lima también, quiero con mujeres inteligentes. El actor venezolano, quien también se ha visto relacionado con otras guapas actrices como Sofía Castro, Consuelo Duval, reveló que le atrae de una mujer más allá del aspecto físico, por supuesto, que Paola Rojas posee... No hay nada más sexy en una mujer que su inteligencia. Y Paola es una mujer muy inteligente, como muchas otras, pero finalmente son muchos rumores. ¿Y otras amigas nada más? Claro, tengo muchas amigas. Así como el personaje, que tiene muchas amigas y quiere con todas. Directo al grano, se le cuestionó sobre si ahorita existe una amistad o una relación con Paola Rojas. Somos amigos como tengo otras amigas también. La vida se trata de amistad y de querer y de eso, ¿no? Aunque no dio un no rotundo a que esta relación pudiera prosperar en Manuel, sobre el amor y la paternidad son parte de sus planes. No es algo que estoy pensando actualmente. Ahora estoy enfocado en trabajar. Todo con planificación es bueno y uno también deja que la vida fluya. Pero una vez que tomas la decisión, si puedes hacerlo, tomar y asumir las consecuencias que son importantes finalmente. La decisión de tener un hijo siempre trae una decisión de responsabilidades. Gracias.